Queremos profundizar en la noticia del día, el procesamiento y detención del ex comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire. Para ello conversamos ahora con el ex jefe del área jurídica de derechos humanos del Ministerio del Interior, Rodrigo Lledó. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Cuando ustedes presentan esta querella que finalmente llega a la resolución que tenemos hoy del magistrado, ¿cuáles son los antecedentes concretos que hay que les permiten a ustedes asegurar que hay una vinculación, una responsabilidad penal de Cheire en este caso? Sí, efectivamente la petición de procesamiento, ese es el nombre técnico, se presentó hace exactamente un mes, el 7 de junio, porque desde el punto de vista técnico estimábamos que existían antecedentes tanto para autor, cómplice o encubridor, y lo explico enseguida. Hay unos poquitos antecedentes que lo vincularían a él como autor. Hay una declaración en el proceso que dice que él pegó tiros de gracia. Desgraciadamente, para nosotros, digamos, como persecutores, esta persona tiempo después se desdijo, dijo que se había confundido, que no estaba seguro, en fin, es un antecedente que quedó ahí un poquito flotando y que es muy débil como para pedir su procesamiento en calidad de autor. Hay muchos antecedentes que lo vincularían en calidad de cómplice, esto es, alguien que colabora activamente para que se produzcan estos homicidios. Hay un testimonio de una víctima civil, de un testigo, que estaba presa al interior del recinto y ella ha señalado ya en televisión que efectivamente es Juan Emilio Echere el que lee la lista de los que tienen que ir al patíbulo. Eso lo transforma inmediatamente en cómplice. Asimismo, él no solamente era el ayudante del comandante, sino que era el jefe subrogante de la sección segunda de inteligencia. El jefe titular había viajado a Santiago para apoyar lo que era el golpe de Estado y él queda entonces a cargo como jefe subrogante de esta sección segunda de inteligencia que a lo largo de todo el país existía siempre una sección segunda en cada regimiento y eran los que tenían en su cargo a los detenidos. Con esos antecedentes, ¿por qué ustedes piden este procesamiento como encubridor? Siendo que había antecedentes de que había sido cómplice, que finalmente lo que se dice. Los antecedentes que lo vinculan en calidad de encubridor no solamente son testimoniales, sino que también hay antecedentes documentales. Me refiero a ellos enseguida. Una vez que se cometen las ejecuciones y la comitiva sale, el comandante Ariosto Lapostó le encarga a su ayudante y al jefe de la sección segunda la redacción de un bando militar para que sea publicado en diarios de circulación nacional. Y entonces él, sabiendo que lo que había ocurrido no era un consejo de guerra, sino que eran simplemente ejecuciones extrajudiciales, él redacta un documento diciendo que viene un consejo de guerra a Santiago y que condenó a muerte a estas personas. Ahora bien, las imputaciones que hay allí son absolutamente falsas. Se les señala que eran peligrosos terroristas, que querían atentar en contra del ejército, y un montón de cosas de esas, cuando sabemos que las víctimas en realidad son un director de una encuesta musical, son obreros, campesinos, hay un gerente de una empresa del Estado, en fin. Y lo otro que es relevante es que de estas 15 personas que fueron ejecutadas, hay tres que ya habían sido sometidas a un consejo de guerra. Es decir, él por lo menos sabía que en tres casos no podían volver a ser sometidos a un consejo de guerra. Eso demuestra que no hubo un consejo de guerra, porque ya habían sido condenados apenas de prisión, apenas de cárcel, en un consejo de guerra. Y uno de esos tres casos, una de esas tres sentencias, fue firmada por él. Es decir, él perfectamente sabía que lo que ocurrió allí fue una ejecución y no fue, por tanto, un consejo de guerra. Y sin embargo, redacta este documento, lo lleva, lo publica, y con eso nosotros estimamos quién cubre. Ahora, hay antecedentes que lo vinculan como cómplice, por supuesto que también los hay, pero nosotros fuimos conservadores y preferimos asegurar, digamos, su participación como encubridor, sin perjuicio de que hay otros antecedentes que lo vinculan efectivamente como cómplice. El abogado de Juan Emilio Cheire, Jorge Bofil, ha dicho que Cheire ha sido víctima de una persecución política. ¿Qué responde frente a eso? Y que es el general del Nunca Más, el ex comandante en jefe del Ejército del Nunca Más, y que es completamente inocente. Persecución política de parte de mi persona, digamos, absolutamente no. Yo no tengo militancia política. El programa de derechos humanos es un organismo técnico que toma sus decisiones desde el punto de vista técnico. Y, bueno, si fue el general del Nunca Más o No, es una valoración política en la cual yo no voy a entrar. Pero yo quisiera sí señalar lo siguiente. Yo creo que a lo mejor es posible reconocer lo que el general Cheire habrá hecho durante la transición, habrá hecho gestos que hoy día a lo mejor no son tan relevantes, pero en ese momento sí fueron muy importantes. No lo sé. Son valoraciones que tendrán que existir en su momento. Pero de que él hizo lo que hizo en el año 73, eso es indesmentible y tiene que responder por eso, a pesar de lo otro también. O sea, una cosa no quita la otra. No sé si me explico bien. Después de la petición de procesamiento de Juan Emilio Cheire, usted abandona la dirección jurídica del programa de derechos humanos. Sí. ¿Están vinculadas una cosa a la otra? ¿Usted presentó la renuncia o se la pidieron? A mí me pidió la renuncia Sebastián Cabezas, que era el entonces secretario ejecutivo del programa Mi Jefe Directo. Él me señaló que él había sido trasladado, ascendido a un alto cargo en el Ministerio de Justicia. Por tanto, llega un nuevo secretario ejecutivo. Su nombre es Catalina Lagos Chorne. Y que ella viene con su propio equipo de confianza y, por tanto, mis servicios ya no son necesarios. Eso es lo que a mí se me ha señalado, se me ha dicho. Todo lo otro que pueda estar detrás de esto, en realidad son interpretaciones, son lecturas, podría estar o no vinculado. ¿Qué cree usted? ¿Cree que le pasaron la cuenta por pedir el procesamiento a Juan Emilio Cheire? En realidad, el procesamiento se pide el último día en que yo estoy en funciones. Pero se sabía que lo iban a pedir. Estaba este rumor de que probablemente todo este movimiento tenía que ver con este caso y para evitar cualquier problema, cualquier dificultad respecto a la nueva jefatura que llegaba y despejar cualquier duda respecto de ello, se decidió presentar este procesamiento que, por lo demás, se venía discutiendo hace mucho tiempo. Hace meses que esto ya estaba listo, estaba afinado, estaba comunicado a las instancias correspondientes y se venía demorando. Entonces, yo preferí terminar mi gestión entregando este documento al Tribunal de Justicia, que es el organismo que corresponde. La idea era que todo el debate que se venía dando por la prensa entre el abogado Bofill y el abogado Cristian Cruz, que es el creyente particular, se diera a la sede que corresponde, que es en el Tribunal de Justicia. ¿Y había alguna presión o alguna sugerencia de que presentar una petición de procesamiento contra Juan Emilio Echeire era complejo? Que a mí me conste presiones, no. Hay simplemente trascendidos, informaciones, no corroboradas. A mí no me gusta, responsablemente, no me gusta hablar de cosas que no me constan directamente. ¿El exministro Burgos intervino directa o indirectamente en pedir alguna acción o alguna falta de acción en el caso de Juan Emilio Echeire? El ministro Burgos era en ese momento el ministro del Interior y, por supuesto, el jefe inmediato del programa de Derechos Humanos era el subsecretario del Interior y el jefe del ministerio es el ministro del Interior. Por tanto, por supuesto que el secretario ejecutivo de ese entonces, Sebastián Cabeza, daba cuenta de todos los asuntos, que pueden ser un poco delicados o no, a las jefaturas correspondientes. A mí no me consta ningún tipo de eso porque yo no soy el que cruza al frente, digamos, para este tipo de reuniones, de liberaciones, que son políticas. Mi cargo es un cargo técnico, si bien es de confianza, es un cargo técnico y yo me dediqué solamente a esta labor técnica. Todo lo demás, por tanto, si bien son trascendidos, interpretaciones, lecturas, a mí no me consta y yo prefiero, por tanto, no emitir mayor opinión sobre eso. Hoy día, el señor Leyerman, cuando hablaba de su vinculación con Juan Emilio Echeire, quiero preguntar después por el caso, pero antes hacer mención a una declaración que le hizo aquí en CNN Chile a nuestra compañera Viviana Encina. Él dijo que le contaban los abogados del programa de derechos humanos que había presiones importantes, no solo en el caso de Echeire, sino en otros casos de derechos humanos, para retrasar las acciones. ¿Eso es efectivo? ¿Usted sintió presiones, recibió presiones en este o en otros casos para no actuar? Mire, le insisto, mi cargo es un cargo técnico, yo me dedicaba a hacer mi trabajo y durante, lo que sí le puedo decir es que durante todo el primer periodo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, mientras estuvo el ministro Peña y Lillo, nosotros pudimos actuar con total libertad y se nos dijo a nosotros que éramos un organismo técnico y que por tanto lo que sí teníamos que hacer era coordinarnos con el mundo político y mantenerlos informados de las cosas que pudieran tener trascendencia política. No somos ingenuos, mucho de lo que nosotros hacemos sí tiene, digamos, coletazos políticos como esto, pero la idea siempre era de que la contingencia política no impidiera la regular marcha de los procesos judiciales que estaban a cargo del programa. Con la llegada del ministro del Interior, Jorge Burgos, esa relación, y sobre todo después que llega Sebastián Cabeza como secretario ejecutivo, esa relación se estrechó un poco más con él, eso sí lo puedo decir. Hubo más reuniones, hubo más información y mayor coordinación, lo quiero decir en esos términos. ¿Ese estrechamiento de relación, esa mayor coordinación, debe leerse como una mayor preocupación del ministro del Interior de controlar lo que estaban haciendo o no estaban haciendo ustedes desde el punto de vista jurídico? Debe leerla usted como estime conveniente. Yo lo que le puedo decir es, no quiero yo hacer interpretaciones, yo le estoy diciendo lo que ocurrió. El jefe superior, digamos, del programa de derechos humanos es el subsecretario del Interior y siempre se dio cuenta al subsecretario a través de él, al ministro, en la época anterior, pero el ministro Burgos sí se manifestó especialmente interesado en la marcha de las causas por derechos humanos. ¿Y más interesado en la causa de Cheire? ¿Había un especial interés en esa causa? Ay, las preguntas difíciles que hacen ustedes. A mí no me consta, yo no he hablado nunca con el ministro del Interior, yo lo quiero decir así, pero efectivamente había una preocupación especial por este caso. ¿Más que en otros casos? Más que en otros casos, sí. ¿Hay algún otro caso que vincule a Juan Emilio Cheire con violaciones a los derechos humanos? Sí, hay una causa en la Serena que se está tramitando, que está menos avanzada probablemente que esta, porque este caso Caravana es muy antiguo. Y sí, la causa de Bernardo Cortés. Allí también podría eventualmente tener participación Juan Emilio Cheire, pero es una causa que está un poquito más... ¿En calidad de...? Habría que estudiarlo, habría que ver los antecedentes, ya le he dicho que donde hay dos abocados hay tres opiniones y podría ser autor con prisión en Curiord. Lo concreto es que esta es una causa que no es de la caravana, sino que es una causa respecto a una víctima del regimiento que estaba en el regimiento, una víctima local y cuyos perpetradores serían autoridades locales. Bueno, Rodrigo Yedú, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Pride. Gracias.